Este robot se comporta como un escorpión Intenta avanzar hasta que encuentra un obstáculo a 76 centímetros de distancia aproximadamente En ese momento retrocede Si el obstáculo se sitúa a menos de 15, lanza un ataque con la cola Además, para empezar a moverse, espera que se produzca un sonido de la cola Así aprovechamos el sensor de sonido también Que está situado en la parte superior Empecemos con el sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!